Porque el golpe de Estado sigue en marcha y no para. Ayer estuvimos con Miguel Ángel Pérez hablando de cómo Pompido prepara ya acabar con los últimos reductos del Poder Judicial. Pero atención a esta noticia, dice, así coloniza Sánchez la agencia tributaria. El grupo más podemizado ascenderá sin dos exámenes y con plazas reservadas. Atención a esto que es una auténtica vergüenza. Los inspectores de Hacienda acaban de denunciar el inicio de la colonización por Pedro Sánchez de la agencia tributaria. El plan ya iniciado consiste en elevar a dedo a empleados capaces de ejecutar sus exigencias políticas. La Asociación de Inspectores de Hacienda ha señalado directamente a la última convocatoria pública en el BOE para seleccionar nuevas plazas en el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado. Esa convocatoria efectivamente permite nombrar funcionarios interinos a personas que no han aprobado la posición ni superado el curso selectivo en el Instituto de Estudios Fiscales. La velocidad de la colonización es llamativa. Una de cada tres plazas se cubre de este modo. Y para colmo, el grupo de beneficiados es el de técnicos de Hacienda, justo es el que representa uno de los colectivos más podemitas de Hacienda. La convocatoria de plazas es clara. Se convoca un proceso selectivo para cubrir 144 plazas por el sistema de acceso libre, 69 plazas por promoción interna de ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado. Es decir, que nada menos que un tercio se reserva para la promoción interna. El proceso selectivo constará de dos fases, la posición y curso selectivo. Pues bien, la fase de posición constará de cinco ejercicios obligatorios, siendo eliminatorios cada uno de ellos, por lo que el primer ejercicio será el encargado de hacer un cribado previo de los aspirantes. ¿Y cómo será ese primer ejercicio? El primer ejercicio consistirá en responder por escrito un cuestionario de 14 preguntas, de las cuales siete han de corresponder al bloque de temas incluidos en el Aneso 2.1.1 y otras siete al Aneso 2.1.2. El tiempo máximo para esta realización del ejercicio será de cuatro horas. Es decir, que sea un ejercicio largo y duro, salvo para algunos, las personas aspirantes que participen por el turno de promoción libre interna y que permanecen en el Cuerpo Técnico de Hacienda. Estarán exentas de la realización de este ejercicio. Esto es una barrabasada, un ataque a la dignidad de todo buen funcionario. Y amigos, y les voy a decir cómo funciona, no sólo se evitan este ejercicio, sino que luego los meten interinos y luego, como ha hecho Sánchez, los convierte en funcionarios que han puesto casi 300.000 interinos, los han metido en funcionarios. Y mientras, pues todos estos crápulas recaudatorios al servicio del marxismo y al servicio de un Estado corrupto, pues directamente nos van a fundir a impuestos y nos van a tratar como si fuéramos los esclavos del siglo XXI. Y todo esto, gracias a Sánchez, amigos, que está fagocitando todas las instituciones del Estado. Señor Vera. Bueno, es que esto lo venimos viendo desde que empezó la legislatura, desde que llegó Sánchez, gracias a esa moción de censura apoyada por el PNV al poder. Y es que han metido, tenemos más funcionarios que nunca. Es una práctica habitual de ellos, tener muchos funcionarios, incrementar el número de funcionarios y luego efectivamente organizar fórmulas para promover a dedo a aquellos que consideran que son afines. Y eso lo están haciendo para colonizar todas las grandes instituciones públicas. Y lo hemos visto en organismos como el CIS, lo hemos visto, estamos viendo en organismos como el INE y lo estamos viendo en otros organismos, en correos, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez más funcionarios y cada vez más afines. Y al final, efectivamente, como usted ha dicho, en la agencia tributaria mucho cuidado, porque esto no es un tema menor, porque al final la agencia tributaria, como ya sabemos, se puede utilizar y se ha venido utilizando para muchos tipos de presiones, porque efectivamente tienen un poder absolutamente exagerado contra el que los ciudadanos no siempre pueden hacer frente de una forma, digamos, sin igualdad de condiciones.